Aquí tenemos el cartel indicativo de las aguas sulfurosas de Laurido. Si venimos desde esta carretera como Alcar, que viene de la Armida, donde se encuentra la Casa Museo Pazo de la Cruz, pues hay unos 10 kilómetros en dirección a Barcia de Mera. Encontraremos primero Pazos, luego Laurido, y pasando el pueblo de Laurido a unos 2 kilómetros aproximadamente, se encuentra este cartelito a la izquierda, según venimos, y aquí, bajando por esta senda, a unos 75 metros aproximadamente, está el manantial de aguas sulfurosas. Una vez más nos encontramos en el manantial de aguas sulfurosas de Laurido, Cobelo, Pontevedra, Galicia, España. Aquí vemos el manantial y aquí a escasos metros, ahí mismo ya, el río Tea. Las piedras son resbaladizas y las aguas sulfurosas, que tienen un alto contenido en azufre, pero en otros muchos minerales, muy beneficiosas, tanto para la piel como para funciones digestivas y muchas otras enfermedades, porque los expertos dicen eso. El que tiene un manantial de aguas sulfurosas cerca, tiene un auténtico tesoro. Pues así es. Y por eso, siempre que me es posible, vengo a recoger agua, aunque mejor es in situ, porque a las 24 horas, 48, pierden parte de sus propiedades. Pues en este paraíso, como decimos, en Laurido, Cobelo, Pontevedra, Galicia, España, este manantial precioso, al que se accede por este caminito, que a unos 50 metros está la carretera comarcal. Y ahí, entre esas piedras, allí solamente a unos metros, el río Tea, que bueno, trae un caudal bastante importante, aunque ahora empezará la sequía y disminuirá. Y en este caso, sin paraíso, en Laurido, Cobelo, Pontevedra, Galicia, España, el manantial de aguas sulfurosas de Laurido. Recomendamos a todos que nos visiten por las muchísimas propiedades que tienen para nuestro organismo las aguas sulfurosas. Son aquellas que saben y huelen así un poco a huevos podres, pero nada, muy levemente. Y con este color blanquecino, que denota, pues que contienen, como decíamos, una parte importante de azufre. Si no les añadimos que estamos a tan solo, por ejemplo, unos 40 kilómetros de la ciudad de Vigo, pues no lo creería porque parece como si estuviéramos en la Amazonía peruana, o en la Amazonía colombiana. Es un auténtico paraíso. Y contando con esas maravillosas propiedades de las aguas sulfurosas, les esperamos a todos en Laurido, Cobelo, Pontevedra, Galicia, España, Massimino Fernández Sendín, desde la Casa Museo Etnográfico Poazo da Cruz.